Ahí va todavía así abajo del... ¡Se me murió! Oh, se me murió la mamá. Pobrecita, se me murió la mamá, la dejé mucho tiempo debajo del lago. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a DeTodoJuegos. Estamos aquí listos para probar un nuevo juego. Les traigo acá este jueguito llamado Nietzsche. Es un jueguito de supervivencia que mezcla elementos de juegos tipo rogue y que además mezcla bastante el tema, mejor dicho, toca el tema de la genética, ¿no? De cómo mezclar razas, animalitos. Así que vamos a ver qué tal está el juego. Vamos a probarlo y a ver cómo funciona, de qué trata, cómo es, a ver si es que está bonito o no. A ver qué les parece. Me van a ir contando. Este es parte de la intro de un nuevo juego. Es interesante también este juego porque los mundos se generan de manera aleatoria. Así que cada vez que juegues este juego siempre vas a tener una nueva experiencia. Ok, esta intro está interesante. Pobrecito, este animal ha sido separado de su familia. Pobrecito. Está solo en una isla desierta, deshabitada. Vamos a ver qué tenemos que hacer. A ver, qué hacemos ahora. Dice, bueno, de todas maneras comenzamos por el tutorial porque no sé cómo jugarlo. Dice, oh, eso duele. Estás completamente solo, perdido en una isla muy lejos de casa. Uso la rueda de rato para hacer zoom al tablero. Y botones de doble izquierda para mover la pantalla. Ok, listo. Escojo a Dan para seleccionarlo. Genial. Vamos a ver si podemos caminar. Podemos con estos. Acá hacemos clic acá y ya nos movemos. Es un juego así como de turnos como de tablero. Así que vamos a ver de qué trata. Vaya día más largo. Hora de dormir un poco. Al inicio de cada día los animales recuperan sus puntos de acción que se representan mediante gemas en su pecho. Ok, cada acción realizada como caminar resta un punto de acción. Pulsa el botón finalizar. Día en lo alto de la pantalla. O presiona espacio para finalizar. Ok, despacio y finaliza el día. Pues mira, mi animalito creció un poquito me parece. Parece haber mucha comida en esta isla. Vamos a comer. ¿Qué tenemos que hacer? Los animales consumen uno de comida cada día. Asegúrate de que no mueras de hambre. El contador de animales en la esquina inferior derecha. Ok, muestra la comida consumida al acabar un día. A su lado está el contador de comida que muestra cuánta comida se ha recortado. Tengo 19 de comida y ya. Encuentra un arbusto de... Se ve a Adam y encuentra un arbusto de bayas que es el de acá. Me muevo junto al arbusto y recoge su fruta. Ah, mira, ¿ves? Acá. Recogemos la fruta. Listo. Esta isla parece estar desierta. Un camino de piedra lleva a otra isla en la distancia. Los animales se envejecen y un día mueren. La barra de vida muestra la edad actual. Que la barra de vida es la que está acá. Tiene 3 días de vida el pobrecito. Y su esperanza de vida. Tiempo de restante. Me quedan 22 días de vida. Si la barra está llena, el animal muere. Mueve a Adam al portal de flores. Interactúa... Interacciona con la roca de viaje puntiaguda para abandonar la isla. Ah, mira, tenemos que ir por acá. Y me voy por allá. Hasta allá, ok. Entonces, ¿me queda puntos? ¿No me queda puntos? ¿O sí? No. Se me acabaron los puntos. Pasamos al día siguiente. Tengo dos puntos de movimiento. Selecciono a Adam. Me voy para acá. ¿Aca será? Para acá. Me voy para acá. Y pasamos a otro día. Para ir hasta la... Hasta esa parte donde están las flores. Y pasó otro día e interactuó con este portal de piedra. Para ver qué hago con este portal de piedra. Todos los animales en los puertos de inmigración viajarán a la siguiente isla. Los que no estén en los puertos viajarán la tribu para siempre. Vamos a viajar porque estoy solito, pues. Así que... Viajo solito nomás. Nos iremos a otra isla. Vamos a tratar de aprender un poco más sobre el juego. A ver. De atrás de ti, los pestañas a veces moronan y caen en el océano. Suena a que hay animales viviendo en esta isla. Hueles la presencia de un miembro de tu especie. Puedes cambiar tus sentidos pulsando el botón abajo a la derecha o pulsando 1, 2 o 3 de tu teclado. Ya. Movete alrededor y usa todos tus sentidos para encontrar al miembro de tu especie. Ofrecerle 5 de comida para que se une al grupo. A ver. 1, 2. Esa es la vista. Este es el olfato. Este es el oído. Y hay que moverme alrededor. Y mire para acá. A ver. Mire. Voy a coger un poquito de comida. Total. Unas de comida. Pasamos al día siguiente. Lo que tengo que hacer es... Ah, ya. Mira. Acá hay amiguitos. Genial. Ya. Vamos a irnos para acá. Se movió. Y este... Ah, este es para atacar. No. Y este... ¿Qué puedo hacer con esto? Este es atacar. Ah, no. Este es un conejo. No, a lo mejor no. Pasamos al día siguiente. Tengo que buscar a otro animalito. Quizá de mi especie. A ver. Vamos por acá. No encuentro a nadie. Ay, ay, ay. Ya lo vi. Hay un escondido. Y ahora, ¿cómo le hago? A ver. Ajá. Ahí. Y aquí le ofrezco comida. Mira, el animal que has encontrado es una hembra llamada Eve. Adam e Eve parecen gustarse. Empecemos una familia. El sexo del animal se muestra en la esquina inferior izquierda. Puedes usar la tecla TAP para cambiar entre animales que todavía tienen puntos disponibles. Mueve. Mueve tus animales juntos y aparealos. Vamos a ver. ¿Cómo le hago para que se... Para que se junten? A ver. Eve. Está acá Eve. Acá. Acá. Ah, ya con el corazoncito. A ver. ¿Qué animalito sale de estos dos? Ya, ya le puse. Eve. Esta embarazada necesita un nido para dar a luz. Construir nidos requiere material de nido que pueda recolectarse limpiando la hierba. Los nidos construidos se degradan con el tiempo y tienen que ser reparados. Tu contador de material de nido se muestra en la esquina inferior derecha. Materiales nidos. Ya acá tenemos material de nido. Encuentra un nido natural o construye un nido. Asegurarte que Eve esté en un nido cuando acabe el día. Cambio a Eve. Tenemos a Eve y... ¿Podría ir para acá? Hay un nido. Un nido con un animalito ahí abajo. Ya construí un nido ahí encima nomás. Y a ver. Voy a ver si con... Con... A ver. Y ya está ahí. Pasamos al siguiente día, creo. Mira, ya nació nuestro primer hijito. ¿Ves? Me parece que con 1, 2 y 3 cambia la visión del mapa. Que es 1 es la vista, 2 es el olfato. Con esto puedo percibir lo que hay por medio del olfato. Y con el botón número 3 cambio a una percepción del oído, ¿no? De lo que están escuchando. Por eso es que se ve de color así, blanco y negro. Ok, veamos qué puede hacer. Pulsen el recién nacido y abre la pestaña de habilidades de la izquierda. Ok, estas habilidades. Ah, mira, todas las habilidades que tiene este bebito. Cada animal tiene su propio set de habilidades. Los números bajo los íconos de habilidad muestran el nivel de habilidad del animal. A mí me tiene estos niveles de fertilidad para producir descendencia. Inmunidad contra las enfermedades. Visión. Audición. Olfato. Sigilo. Sin olor. Agrietar. Qué tan fácil puede abrir un animal ciertos objetos. Fuerza es el daño. Y recolector. Muy bien, vamos a ver los genes. Bien, estos son todos los genes. ¿Qué dice? El ADN de un animal consta de muchos rasgos que definen la apariencia y las habilidades. Ok, todos estos son los rasgos. Orejas medianas, sin cuernos, ojos, cuerpo mediano. Todas estas son sus características genéticas. Oye, bastante completo el juego en cuanto al tema de la genética, ¿no? La mezcla genética de ambos animalitos. A todo este pequeñín de acá. Tiene dominancia completa, solo el gen superior está activo, dominancia incompleta, ambos genes se mezclan, por ejemplo, el color de pelaje. O co-dominancia, ambos genes se expresan de forma separada. Ah, mira, este y este, mira. Inmunidad A, inmunidad de la isla de origen. Aquí se muestra, dominancia completa. Oh, mira, ¿ves? Abre la pestaña de mutaciones. Cada animal tiene dos espacios de mutación. Las mutaciones no afectan al animal en sí, afectan a la descendencia del animal, dándole una posibilidad de expresar el gen seleccionado. Pulsa en un espacio de mutación. A ver, y confirma la mutación. Ah, mira, tenemos para cambiar un montón de cosas. Podemos mutar a... ¿Qué cosa? Patrón mediano. ¿Qué podríamos ponerle? Cuerpo mediano. Ocicodero, orejas medianas. Más dos de visión. Creo que sí, para que tengan más visión. Se puede encontrar información y salud sobre el animal en la esquina inferior izquierda. Los rasgos definen quién come, si la comida escasea. Los alfa pueden auxiliar a los omega. Los efectos de estado se muestran junto al rango. Punza el rango para cambiar. Ese es el rango del animal. Alfa, omega. Finalmente, puedes ver a tu grupo en conjunto en el árbol genealógico. Donde puedes cambiar los nombres, los colores, las gemas y los rangos de mis animales. Ok, también puedes filtrar los animales por habilidades y genes. A ver, la pestaña del árbol genealógico. ¿Cómo se ve el árbol genealógico? Ah, mira, ves, acá están los dos. Adam, Eva y Analame. Todas sus características genéticas. Con todos sus elementos. La mutación no se ve acá, me parece. No hay atributos. Acá hay atributos. No hay gen. Mira, que le pongan cola pescadora. Qué raro. Cola mediana, patas traseras, pelaje de otro color. Fertilidad, se puede poner. Mira, ningún atributo que sea venenoso. Que se pueda camuflar. Sigilo puede ser. Que pueda pescar. Que sea interesante. Y, a ver, cerramos acá. Tutorial, este es el fin del tutorial. Tu historia comienza aquí. Ve y encuentra el camino de vuelta a tu isla natal. Pero ten cuidado, te espera muchos desafíos. Adáptate o extinguete. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Bueno, y ahora ya estamos por nuestra propia cuenta. Vamos a ver qué podemos hacer en esta pequeña isla. Voy a cambiar a el olfato y animalitos. Que podríamos comernos los... Yo creo que podríamos comernos a los animalitos que están ahí. Voy a usar a Eve. ¿Puedo destruir el nido para recuperar los materiales? Yo creo que sí. Porque ya para qué queremos nido, ¿no? Ya, recuperamos los materiales. Y tenemos aquí... Vamos a recolectar vallas para comer. Y a Eve ya no le quedan puntos de actividad. A Adam sí le quedan puntos de actividad. Así que vamos a recolectar más comida. Ya no hay más vallas. Vamos a ver acá qué cosa hay acá. No hay nada más. Ya ninguno tiene puntos de actividad. Así que vamos a pasar al siguiente día. Y a seguir explorando. A ver, está esta isla. Aún tenemos comida, felizmente. Necesitamos tres por cada... Por cada día. Nueve. Uy, no nos queda casi nada. Cerramos el tutorial. ¿Y esto qué es? Ah, ya estoy. Esto ya lo pasamos. Todas estas partes del tutorial ya lo pasamos. Lo que queremos ver ahora es... De qué nos alimentamos. Iré por acá. A ver, con Adam. Iré... Para acá. Y tengo para comerme este... Me lo como. ¿Qué podría hacer con él? Pararme ahí. No. Ah, este me lo comeré. Vamos a comerme el... Se escapó. ¿Y este bebé? A ver. Aquí ya nos estamos quedando sin comida. Y ahora... Yo creo que la otra isla la podemos ir yendo hasta por acá. Me parece. Vamos a la siguiente. A la siguiente isla. A ver si encontramos más comida. Porque... Me parece... Que tenemos que ir todos juntos. Porque si no... Aquí. Ahí. Solo los homedas pueden ser cerrados. Este es alfa. Este es omega. Alfa también. Mira. Rango. Los alfa comen primero. Los homedas comen al final. Él es... Este es alfa. Ella es... Beta. Ya. Pequeño. Vamos a ponerlo para acá. Y ahora todos vamos a viajar... A la otra isla. A ver qué encontramos. Vamos a aplicar nuestro olfato. Hay algo de abajo. No sé qué es esto. Vamos a cavar. Ella también tiene para excavar. Ah, ya. Cavapastos. Hay un huevo. Ah, mira. Comida. Ey, genial. Hay más comida. Definitivamente necesitamos toda la comida posible. ¿Y esto? Oh, oh. Se va a ahogar. Hay más por acá. Ahora él. Vamos por acá. Pasamos al día siguiente. Y ella... Coge huevos. ¿Y esto qué es? Cavar para encontrar comida. Y un pez. Este, en primer lugar no creo que sea acuática. Pero... Pero... Está abajo del agua ya buen tiempo. Vamos a ver si llego para acá. Ah, ya se escondió. Entonces vamos con... Con Adam. Al otro lado. Y necesitamos conseguir comida. Ah, ya se escondió. Eh, va todavía así abajo del... Se me murió. Oh, se me murió la mamá. Pobrecita. Se me murió la mamá. La dejé mucho tiempo debajo del agua. Después que él se le va a hacer. Se le murió. Vamos a comer... A este animalito de acá. Y nos dan nueve puntos de comida. Y este pequeño de acá. Vamos a ver si podemos... Para de acá. Comer un huevito. Que nos queda un poco de comida aún, ¿sí? Y avanzamos. A este punto hay una valla. Comemos la nuez. Qué rico la nuez. Y el papá... Se va a ir a buscar a ver... Este árbol. Sacudimos el árbol. Y vienen más nueces. Más nueces. A recolectar comida. A ver acá. De todos modos, Lo bueno es que podemos ayudar a recolectar fruta y comida. Y... Pasamos al siguiente día. Esto está lleno de bastantes cositas. Pero qué pena que se nos murió la mamá. Acá quedaron los huesitos de la mamá. Está interesante el jueguito. Es bastante relajante. Y curioso. Que hayan hecho un juego de temas de genética. Y de supervivencia. No sé qué les parece el juego. Está interesante. Está interesante eso sí. Aunque un poquito lentito. No sé. Pero... En fin. Así es el... Este jueguito llamado Nietzsche. Que está disponible en la tienda online de Steam. No olviden amigos. De dejar su rico like. Y de suscribirse al canal. Si es que aún... No lo han hecho. Conmigo será. Hasta el próximo video. Saludos. Miau.